¡Primer round! Ahí está el talento también, impartiendo justicia. Vamos abajo. La referimos reconocida internacionalmente, Maradona. Segundos afuera. ¡Vámonos entonces! Para el primer asalto del combate. Comenzó. Voltaje garantizado. Junto a Ceci Comunales y Gris Namuz les habla. Levi Lunes, un verdadero placer estar con ustedes. Buena pesca. Ahí está Sánchez. La pantaloneta. Blanca con dorado, el zurdito. Buen combate. Y el tren. Ya moviendo sus vagones en este primer asalto del combate, Ceci. Nuevamente, guardia zurda para el caballero Vázquez. Tenemos otra idea de guardias encontradas. Por lo pronto tomando el centro del ring, aprovechando su mayor distancia y alcance. Se lo vemos más alto al zurdito. Parejo. Y empezando mejor en estos primeros segundos del asalto. Poca potencia en este... ¡Qué buena mano! Hablando de potencia de un lado. Y por el otro lado, el alto voltaje, Cris. Cris de derecha. Sí, la que se había conectado ya en punta a esa izquierda. De manera muy rápida y potente. Y bueno, luego lo agarró con ese cross. Genial. Un poco mal parado a Sánchez. Lo hizo ahí tambalear, pero... Domina el combate. Da mucha potencia en esa mano izquierda. El caballero Vázquez. Vázquez de la Pampa, Argentina. Muy bien. Está la presión. Cuidado, esa mano derecha. Hola, seguís. Ahí no te vas a hacer. En la izquierda, en combinación. Esto huele a... A cortocircuito, señores. Temprano. Buena guardia. Y dicen... Por dentro, Jerónimo. Hay algún cortocircuito ahí. Se quemó algo. Aquí está. Este primer asalto del combate, señor. Aquí, señores. Pleito pactado. Excelente. A seis asaltos. El tren Sánchez. Míreme. Cabeza arriba. De naranja y negro. Guantes azules. Y está Vázquez metiendo presión. Explotar. Combinación de manos. Ceci. En este primer asalto del combate. La domina. Maneja muy... Maneja. Eso. 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 Bien la distancia, Vázquez, pero entrando justamente lo encontró Sánchez con un cross de izquierda que lo sacudió al caballero. El tren sacudió al caballero. Muy bien. Uy. No te cruces. Frank, paso atrás. Paso atrás los dos. Excelente. Jerónimo, Manuel Vázquez. Cuidado. La combinación de manos. Falla a la izquierda. El tren. Sánchez. Vamos a prepararnos para la pausa. Segundo round. Buena cumbia también. De un lado. Acá. Vamos a ver la tarjeta. Laramus Carr. Antes de iniciar el segundo asalto del combate. Vox. Un asalto donde venía dominando perfectamente Vázquez. Sobre todo con esa izquierda en punta y en cross. Un buen boleado. La sacaba a Sánchez. Pero bueno, cerrando el round, Sánchez conectó y una buena mano que lo hizo, lo obligó a trabar a Vázquez. Así todo se quedó con el asalto. 10 para él, 9 para Sánchez. Movelo, movelo. Y tarjeta. ¿Qué debe hacer Sánchez en este segundo asalto, Ceci? Sí, porque bueno, le han metido presión, le han metido en buenas manos. Manos netas. Largo y ligero. Largo. Round claro de parte de Vázquez. Muy bueno. Vázquez se anima más. Es el que ataca. El que toma el centro del ring. Pero Sánchez está buscando contragolpearlo justamente cuando él entra. Tiene que seguir por esa línea intentando encontrar esa mano en contraataque. Que ahí es donde se sorprende el caballero. Parejo. Sánchez va un poquito. De buena mano. Tratando de hacer una finta. Subida a manito. Este segundo asalto del combate se va contra las cuerdas. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Derecha a izquierda. Va encima ahí. Genial. Vázquez, el caballero. Conectando. Combinación de manos en este segundo asalto del combate. Termina el combate. Bien ahí en corto ahora. Tren Sánchez. Vos, vos. No, a la espalda, no. Claro. Ojo, voy a decir algo, Cris. Y es que cuando tira a la izquierda. Excelente. Sánchez deja descubierto el rostro muy peligrosamente. Sin cruzarse. Sí, sí, queda muy pasado. Y por ahí lo puede aprovechar eso Sánchez. En definitiva siempre que ataca queda guardia. Buena guardia. Justamente la izquierda en cross que entró de Sánchez, que lo hizo, que la sintió Vázquez. Fue justamente en un momento así que estaba atacando y estaba descubierto. Pero, a la hora cada vez que están ahí en guardia, en las manos bien arriba, ya sabe que pega fuerte Sánchez. Más cantidad, Jero, más cantidad. Gancho de la derecha. Ahí está, está metiendo presión, cuidado. Bien al cuerpo ahora Vázquez. Combinación de manos, Ceci. En el centro del cuadrilátero. Tranquilo. Lado, mira. Golpe bajo. Vamos cerramos. Se llama la atención ya al tren Sánchez. El golpe bajo. Está viendo un buen copate. Noté algo que me gustó mucho. El propio técnico de Sánchez le dijo a Sánchez que no pegaran la espalda. Llegó sin querer en un momento por el tema de la guardia cambiada justamente. Llegó la espalda de Sánchez y el mismo técnico de Vázquez le dijo no, la espalda no. Vázquez le dijo no, la espalda 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 no. Muy bien su mano zurda. Recién se endulzó un poquito al finalizar el asalto. Le tiró una, dos, tres veces seguidas. Tiene que tener un poco de cuidado porque lo hablábamos en el ramo anterior. Cuando lanza es justamente cuando a veces queda desprotegido y por ahí viene la contra de Sánchez. Ahí está. Buscando a los bajos ahí. El zurdito, el caballero Vázquez. Muy bueno. Manezca mejor la distancia. Muy bueno. Usa mejor la cintura. Saca la izquierda ahora. Bien ahí, rapidísima esa mano izquierda. Combinación de manos de Sánchez. Ahora que siento que sus golpes no hacen daño. Se están pisando. Cuidado. Pox. Analia Maradona ahí. Muy atenta a los detalles. Tremenda referee. Me le dicen que admiro su trabajo. Muy, muy al detalle siempre. Y así tiene que ser el trabajo de alguien que imparte justicia. Los detalles importan mucho en un deporte tan peligroso como este, Cris. Excelente. Sí, sobre todo eso. Que justamente la figura principal del cuadrilátero esté atenta a todo para cuidar al deportista. Domina el combate. Está buenísimo lo que hace Maradona. A veces justamente con las guardias así cruzadas es un poco difícil no pisarse en la guardia espejo que queda cuando es un zurdo con un derecho. Pero bueno, si les avisó y lo están evitando. Excelente. Uf. Muy bien ahí. Bien, esa mano derecha de parte de Sánchez. Vino mano ahí. La derecha, la izquierda. Un minuto restante de este tercer salto del combate. Dos, dos. Vázquez más inteligente. Qué malo, qué malo ahí. Está trabajando más al cuerpo y está mermando el movimiento de Sánchez. Uno. Gancho de tierra. Sí. Estaba en plena acción. Seis. Vázquez. Siete. Ocho. Mira. Le dan conteo de ocho, conteo de protección. Vio poca respuesta Maradona. Sí. Por parte de Sánchez. Comperación de varos potente de parte de Vázquez. Uy. Ay, ay, ay. Doscientos veinte voltios. Un buen combate. Un buen round. Esas manos al cuerpo. Buen asalto para Vázquez. Apretó el acelerador. Vázquez está combinando más. Se está presionando. Se está presionando. Mirando a las zonas blandas. Excelente. Y ya no es la misma respuesta por parte de Santiago Sánchez. Cuarto round. Abros entonces para el cuarto asalto del combate. Es momento de chequear la tarjeta. La Namus Card. Un buen cross. Diez para Vázquez. Ocho para Sánchez. Esa cuenta oportuna por parte de Maradona. No tener respuesta. Hizo bueno que reaccionara. Y si bien Vázquez aprovechó. Bien. Y esa cuenta le sirvió para motivarse. Y apretar ahí el acecho. Pero bueno Sánchez pudo salir. Y la pelea continúa. Pero no sé en qué estado está Sánchez. Como para poder seguir hasta el sexto round. Hasta el octavo round. Perdón. Van a ocho. Quebrate Jero. Y está sacando a la derecha Sánchez. Yo creo que Sánchez tiene que tomar una decisión importante. Vamos a batallar en este combate. Stop. Stop. Se acabó la pelea. La paró. Y casualmente me iba a referir a eso. Porque no estaba tirando. Ni se estaba defendiendo. Y Maradona hace lo correcto. Proteger la integridad del peleador. Y aquí está la noche oficial. Es ganador por TKO a los 50 segundos del cuarto round de La Pampa. Jero, el zurdito Vázquez. Ahí está el zurdito Vázquez. Y aquí está. Tapi. Abracen. Y aquí está el último. Y aquí está el último.